Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rebus X En este caso, como bien podéis ver en el título del vídeo, hace unos días se me ocurrió hacer un vídeo de En este caso, enseñando, recomendando ¿Cuál es el primer operador que debéis de comprar en ambos bandos en Rebus X para comenzar a jugar a este juego? Hay un total de 20 operadores, 10 atacantes, 10 defensores Que fue con los personajes que salió Rebus X en 2015, sí, cuando salió el juego En este caso, en ataque tenemos a Sledge, tenemos a Thatcher, tenemos a Ash, tenemos a Cermade, tenemos a Twitch Tenemos a Montagne, Glaz, Fuce, Bleach e Ico En defensa tenemos a Smoke, tenemos a Mute, tenemos a Castle, Pulse, Dog, Rook, Kazkan, Tachanka, Jagger y Bandit Entre estos 20 personajes son los más baratos del juego Luego, pues lógicamente van aumentando los precios en chapas Y estos 20 operadores son los que primero se compran cuando eres nuevo en Rebus X Así que entre estos 20 personajes lo voy a dividir en dos vídeos Vamos a jugar una Orlanca y si depende del bando que nos toque Os voy a recomendar cuál es el primero que debéis de comprar En este caso, estos 10 en ataque o estos 10 que hay en defensa Así que amigos y amigas, espero que os guste muchísimo este vídeo Si veo que es muy apoyado, traeré la segunda parte del bando que no comenté en este vídeo Básicamente, no sé cuál va a tocar La verdad, estoy haciendo esta introducción antes de hacer el vídeo Así que básicamente eso, dejadme también abajo en los comentarios Ya que estáis, muchos de vosotros ya habréis empezado a jugar Rebus X Llevaréis mucho tiempo jugando Y pues bueno, básicamente por mismísima curiosidad Quiero saber qué personaje fue el primero que os comprasteis de ambos bandos En este caso yo me pillé a Thermite y en defensa me pillé a Smoke Así que amigas y amigas, dejádmelo abajo en los comentarios Que la verdad que tengo bastante curiosidad Así que nada, no me voy a intentar mucho más y os dejo directamente con la partida Vamos allá Bueno, por aquí estoy grabando esto un día después, ¿vale? Porque bueno, el día que hice la introducción y todo esto No salieron las cosas, tampoco tenía mucho tiempo para grabar Y se me complicó el temario, básicamente Pero bueno gente, estamos en defensa Os voy a comentar cuál es el defensor bajo mi punto de vista El mejor defensor para comenzar a jugar en Rebus X Lógicamente teniendo en cuenta los 10 primeros operadores Que he comentado antes en la introducción Que hay, en este caso, en este juego Por supuesto, lógicamente hay mejores operadores que este Eso, todos lo tenemos claros Claro, sí, claro También, bueno, a ver Los 10 operadores en defensa Venga, sí amigo Me interesa muchísimo lo que tú digas, de verdad Pero no me interrumpas Lo que os iba comentando La verdad que los 10 operadores que hay en defensa Son todos muy pero que muy buenos Tenemos a Smoke, tenemos a Mute Tenemos a Bandit, Jager Son operadores muy pero que muy buenos Y que de verdad, a día de hoy Todos de verdad se utilizan Son increíbles Pero yo me he ido a por lo sencillo Yo me he ido a por lo fácil Y yo me he ido a por lo que hoy Hoy, a día de hoy Es el mejor defensor en Rebus X Y literalmente está más roto Como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas Kazkan Efectivamente, un operador que no tiene mucha más historia Sobre el tema de armamento Llevo mira 1.5 Reductor de fuegonazo Empuñadura angular Con la 9X19 Luego tengo la GSH De secundaria Y de utilidad tengo Granadas de impacto Si mal no recuerdo, ¿vale? A ver, este personaje es muy sencillo Os voy a explicar el funcionamiento de este operador Y por qué a día de hoy Está tan roto Bueno Hace poquito Le hicieron un cambio Que la verdad que ha hecho que este personaje Vaya al top La verdad Vaya al top y se convierta Lógicamente en el operador Más asqueroso que hay en el juego, ¿no? Bueno, hace un Como digo, hace unas semanas Le hicieron un cambio O hace unos meses Le hicieron un cambio Que Pues puedes poner más de un Kazkan En una puerta Antes solamente podías poner uno Y claro Eh, claro Eh, antes pues Lógicamente no se utilizaba mucho, ¿no? Pero Ahora Cuando te dan la oportunidad De poner más de un Kazkan En una puerta Y poder matar a un tío En la otra punta del mapa Sin ninguna preocupación Es lo que hace que este operador Este tan roto como lo está Así que sí Amigos, amigas Voy a romper este drone En un segundo Eh, así que sí Amigos, amigas Este personaje bajo mi punto de vista Es el mejor para comenzar a jugar Remus X Porque aparte de ser El más sencillo Es uno de los mejores Sin ningún tipo de duda Quiero decir Sin ningún tipo de duda, además Vale, se me ha olvidado poner Vale, ¿lo ves? Ya se han comido uno He dejado a uno Injur Cien por cien, eh He dejado a uno Injur Voy a ver si lo puedo rematar Vale, se han comido Se han comido la trampa Vale, se han comido la trampa No puedo hacer nada, chavales No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ojalá poder hacer algo Pero no puedo hacer nada Vale, me meto al puto Porque sinceramente Me he hecho caca Eh, bueno Literalmente Es que no me ha dado tiempo A poner trampas, amigos Ojalá me hubiese dado tiempo A poner trampas Pero es que haciendo la introducción Me he comido una verga La verdad Bueno, habéis visto Lo que acabo de pasar, ¿no? Pues literalmente Lo que tenéis que hacer Es eso con el personaje Poner trampas para bobos Que es como se llama su habilidad Poner trampas para bobos Lejos Del punto Donde vosotros creéis Que vayan a atacar A pusear Los atacantes Precisamente Eh, para que en este caso Se puedan comer Más fácilmente Lo que son las trampas ¿Sabéis? Y eso es lo que Hace que este personaje Amigos, amigas Sea uno de los más tochos Y sea uno De los mejores Sin ninguna duda Tiene C4 Tiene C4 Por cierto Tiene C4 Muerta Y aparte Pues lógicamente Pues tiene uno Un armamento Bastante, bastante Bueno, ¿no? Como tal Vale, vamos a cambiar de pose Si no me gusta esta pose Vamos a poner aquí esto Vale, buena Eh, no me ha dado tiempo A poner las trampas ¿Vale? Es un operador Como Jager, por ejemplo Que no os tenéis que entretener Muchos reforzando Y este tipo de cosas Porque si queréis Poner unas buenas trampas Para bobos Eh, tenéis que hacerlo Desde el principio Desde el principio tenéis que ir a poner trampas Porque son muchas trampas Las que tiene este operador Y también Un consejo que os doy Es que Eh, sobre todo Donde creáis Que vayan a entrar Y lógicamente Esté en una zona Eh, lejos del punto Poner dos trampas ¿Por qué? Porque tú poniendo dos trampas Te aseguras A un 90% De que esa persona Que se coma las dos trampas O muera O la Eh, o O la deje sin jur ¿Vale? Solamente Eh, esas dos cosas Es lo único que puede pasar La gran mayoría de veces La vas a matar Pero Lógicamente habrá otras Como lo que ha pasado a continuación De que Eh, pues La deje sin jur ¿Vale? Solamente pueden pasar esas dos cosas Entonces, claro ¿Qué pasa con esto? Lógicamente Que tú Con este personaje Puedas poner trampas Que Más de una trampa Y que puedas Y que puedas quitar Un montón de vida Y que aparte No se vea Absolutamente nada Porque como bien veis aquí El láser Es prácticamente Invisible Pues es lo que hace Que sea uno de los mejores Operadores A día de hoy En Rainbow Six Que se utilice más Incluso Porque a día de hoy Este operador Se utiliza demasiado Y es lo que Lo hace Para así decirlo Uno de los mejores Es súper asqueroso Por eso mismo Porque literalmente Este personaje Se puede quedar dentro de punto Y matar Absolutamente A muchos Yo me he hecho dobles Yo me he hecho triples Quedándome en punto Sin hacer absolutamente nada Y solamente con la habilidad Entonces Es lo que os digo Quiero decir Literalmente lo que tenéis que hacer Bajo mi punto de vista Y si os tengo que dar un consejo Con este personaje Es que pongáis En una O en dos puertas Dos trampas Que estén Lejos de punto Para que Te asegures De que si se las comen Puedas En este caso Matarlo O dejarlo Injured Y lógicamente Las demás Ponerlas En puertas Donde tú creas Que pueden entrar Para dejarlos tocados Ya simplemente Dejándolos tocados Ya Pues te ha quedado la gloria Como tal Vamos a ver si podemos Pusearnos a este pago aquí Vamos a Vamos a contar aquí Están jugando Aresios Esta peña Estoy jugando con Estoy jugando con Con C4 Perdón Estoy jugando con C4 No con granadas de impacto No sé si tiene granadas de impacto A día de hoy Hostia Esto Vale o qué Vale Vale ¿Tenemos gente o qué? Vale Nah Me la pegó Tío Le jugué agresivo Sin necesidad Qué buena Le jugué agresivo Sin necesidad Gente Pero bueno Básicamente es eso Es que no tiene más explicaciones De personaje Este personaje Lo bueno que tiene Es que es tan sencillo De utilizar Es tan sencillo De entender Que es lo que lo hace Tan bueno A día de hoy Me podría haber calentado La cabeza Eligiendo Un bandit Eligiendo un jagger Eligiendo un mute Un smoke Que es tan genial Que son unos operadores Increíbles Pero si de verdad Queréis Pasarlo bien Queréis matar Sin hacer absolutamente nada Y sobre todo Queréis hacer algo En las partidas Sin ningún tipo de dificultad Pillaros a Kazkan Porque es un personaje Que a día de hoy Está muy Pero que muy Roto Amigos y amigas Este es el armamento Que yo os recomiendo Lo he enseñado antes 100% Vale Yo siempre llevo C4 Porque soy un fragger Y me gusta pues fragear Una kilo Lo que sea Antes que granas de impacto Lógicamente Si necesito granas de impacto Para abrir rotación Lo que sea lo hago Pero principalmente es eso Vale El consejo que os puedo dar Es que No sé cuántas trampas Tiene el personaje Creo que tiene 5 trampas Pues por lo menos O 6 trampas No sé Tiene un montón de trampas La verdad Pero que por lo menos Pongáis 2 trampas En 2 puertas Que estén lejos de punto Para aseguraros eso ¿No? Tenemos en este caso 5 trampas Entonces claro No quieres poner En 2 puertas 2 trampas Para que se te quede Solo una Pues mira Pues vas poniendo Una Una y una Y literalmente Vas dejando tocado A todo el mundo Porque alguno caerá Lógicamente Tienes que ponerla Tienes que ponerlas Bien como tal ¿No? No puedes ponerlas Al tum tum Como tal ¿No? Pero si que es cierto Que joder Están muy pero que muy bien Ya te lo digo yo Y por ejemplo Pues lógicamente Tiene que ser listo Aquí por ejemplo El pavo cuando entre Lo que va a mirar Bueno en verdad Lo que va a mirar Va a ser la parte derecha Así que yo la voy a poner En la parte izquierda A ver si cuela Y nada Es lo que os digo Es simplemente eso Mira me han detectado Bueno La voy a dejar igual La voy a dejar igual ¿Qué quieres que te diga? La voy a dejar igual Aquí voy a poner otro La verdad Lógicamente podéis poner Los Kazkan En diferentes En diferentes alturas ¿Vale? Pero yo recomiendo Que lo pongáis En las dos más bajas ¿Vale? Siempre se suele poner En las dos más bajas ¿Vale? Porque ese Bueno de la manera Que como digo Pues Pues eso ¿No? Tipo O sea Pueden comer fácilmente La verdad Va Se los come ¡Buena! Hemos frageado Una kill Igualmente está bien La verdad Nos ha salido Nos ha salido bien Yo creo Lo que pasa es que Ha muerto ¡Otro! No se me ha cargado Otro No me lo puedo creer Ay que mala suerte SC4 Tío Que mala suerte SC4 Nos hemos cargado Otro Es que Van lloviendo bajas Por la cara ¿Sabes? Es increíble Es increíble Este personaje Es una locura Yo me he llegado A hacer Cada jugada Con este operador Sin hacer absolutamente nada Y por supuesto Estando muerto Que es una auténtica Barbaridad Es una auténtica Barbaridad Tío Este locum No se porque Ha jugado tan lento Tío Fijaos que Yo quería hacer En ataque Yo lo quería hacer En este vídeo En ataque Pero No se ha tocado En defensa En la primera partida La verdad Es que no tiene Mucha más historia Pero bueno Se me hace más fácil Hacerlo en defensa Porque Kazkan No tiene mucha más Explicación Creo que Lo único Que no he explicado Muy bien Ha sido Lo del tema De las alturas Pero como digo Os aconsejo Siempre que pongáis Las trampas De Kazkan En la altura Más baja De la puerta Que te deje La propia habilidad Lógicamente Porque se ve menos Si tú lo pones A una altura Mediana o alta Pues lo que puede pasar Es que el personaje Atacante Entre por la puerta Y no se coma la trampa Eso me ha pasado También muchas veces Entonces Para que lo tengáis En cuenta Simplemente Pero yo os recomiendo Que lo pongáis En las dos alturas Más bajas Que tiene una puerta Para que No tenga Mucha más historia Y como digo Se las coman Si no las rompen Si no las rompen 100% Es tan simple Como eso La verdad Pero bueno Dejadme abajo En los comentarios Eso sí Lo he dicho En la introducción ¿Cuál ha sido? ¿Cuál fue? Porque yo sé Que mucha gente Yo lo sé Hay mucha gente Que está viendo Ahora mismo este vídeo Y que ya pues Lleva mucho tiempo Jugando el juego Lleva mucho tiempo Jugando Rainbow Six Lleva ya Mucho tiempo Con estos primeros personajes Ya comprados Tendrá Blackbird Tendrá Frost Tendrá Aiko Tendrá Ivana Tendrá a esos operadores Que han ido Metiendo con el tiempo Pero sinceramente Quería hacer un vídeo De este estilo El otro día Lo pensé Y dije Tío Llega mucha gente A mi canal Y a todos los canales En general Como a cualquier juego Todos los días Gente nueva ¿Por qué No hacer un vídeo Enseñando O dando Mi opinión O aconsejando Mejor dicho A la gente Sobre Los 20 operadores Principales Que hay ¿Cuál Creo que son Los mejores Para ambos bandos? Lo pensé Y dije Tío Voy a hacerlo La verdad Voy a hacerlo Porque yo creo Que le puedo ayudar A mucha gente Y sobre todo Yo me enfoco A lo que quiero llegar Con estos vídeos Y a lo que quiero llegar Con elegir a Kazkan Como primer operador Que debéis comprar Es porque Es el operador Más fácil Es el operador Más sencillo de entender Más fácil de utilizar Por supuesto Que hay mejores operadores Que Kazkan A día Como puede ser Smoke Como puede ser Bandit Como puede ser Jagger Son operadores Muy buenos De hecho En defensa Los 10 primeros operadores Son los que Diría Bueno Es que No los que más se utilizan Pero es que muchos Bueno Jagger por ejemplo Es el que más se utiliza Y es un operador Principal Que está desde 2015 Me refiero Pero Tienen un nivel De dificultad Que Kazkan No lo tiene Kazkan es súper fácil De entender Y Kazkan Es lo que es Y no hay más Entonces Sin embargo Con Jagger Puedes colocar Los ADS En diferentes sitios En este sitio Está mejor En este sitio Está peor ¿Por qué? Tal Entonces tiene Ese punto de complicación Para una persona Que no haya jugado En su vida Este juego ¿No? Pero claro Yo te vengo Y te digo Oye Lo único que tienes que poner Es Dos trampas Una trampa En cada puerta Y que ya vaya muriendo Poco a poco Pues tío No tiene mucha más historia ¿Sabes lo que te quiero decir? Y más A muchos de vosotros Que no entendéis Una pajotera Que no tenéis ni idea De lo que es el juego ¿Sabes? Entonces Es lo que os digo Es simplemente eso La verdad Yo me he querido enfocar en eso En traeros un personaje Fácil de entender Fácil de usar Y fíjate como ya Pues creo que Que se lo han puesto En defensa a mí en ellos Pero bueno Vamos a ver si esto Lo podemos ganar Y lo podemos finiquitar Ya que Bueno Sí señor Ok No sé como eso No ha sido cabeza Tío Vale Vamos a bronear No tiene rueda Así que podemos entrar Esto fácil Vale Tenemos una persona en ático Esto vamos a romperlo ¿Qué? ¿Qué está pasando bro? No entiendo No entiendo Bueno Se ha abogado Vale Tenemos una persona Bueno Vamos Sí señor Es que bueno Me gusta Entonces es lo que os digo No tiene mucha más historia De verdad Yo me podría haber complicado Mucho más la vida En este vídeo Pero me he ido A por lo que todo el mundo utiliza A día de hoy Por supuesto No voy a traer un personaje Que no se utilice A día de hoy Porque me parecería estúpido Ya lo comentaré en el vídeo Si lo hago De qué atacante Recomiendo utilizar Porque hay también opciones Muy pero que muy fáciles Pero Pero claro Es que esto es diferente ¿No? El bando de defensores Es diferente Porque Kazkan Es muy sencillo Pero es que Kazkan No se banea Como hay operadores En ataque Que se banean Un 95% En las partidas Y qué queréis que os diga Antes de recomendaros Un atacante Que lo vais a utilizar En partidas rápidas Y que cuando lleguéis Arranque Si lo hayáis Maneado No lo podáis utilizar Porque siempre se banea Perdona que te diga Pero es que este vídeo No sirve Absolutamente para nada Entonces yo Yo Prefiero traerte Un personaje Que esté genial Un personaje que a día de hoy Se utilice en pleno 2022 Que es de 2015 Estamos hablando de 20 operadores Que son de 2015 Pues yo te quiero traer Los mejores de esos 20 operadores Y que por supuesto Pues sea fácil de entender Fácil de utilizar Y fácil de manejar Como tal ¿No? Entonces Es simplemente eso No hay más No 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 intento encontrar otra cosa Con este vídeo Simplemente Enseñaros Bajo mi punto de vista Cuál es el operador más fuerte Que hay en defensa A día de hoy Hace unos Unas semanas Le hice vídeo Precisamente a Kazkan Porque es que de verdad Es un operador Que últimamente Se está utilizando muchísimo Es un operador Que da un asco tremendo Y por lo que habéis visto En la anterior ronda Y da asco Da asco Y es un operador súper bueno Que tiene un armamento brutal Y que Tiene una movilidad increíble Y que tiene una habilidad Guapísima Entonces Es lo que os digo Tipo No tiene punto de comparación Con un Jagger Con un Mute Con un Smoke Que para una persona Que acabe de empezar a jugar Pues lógicamente puede ser Incluso algo aburrido De utilizar Porque no tenéis Ni idea De utilizarlo Entonces es lo que os digo Tipo 100% yo creo que Kazkan Es la opción número uno Y de verdad Creo que es el mejor Así que Nada Dejadlo abajo en los comentarios Igual Cuál fue Vuestro primero Operador Que os comprasteis En No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer El pavo de este campeano Aquí en la esquina El maldito random Le tendría que haber tirado Una piña También de ello Bueno pues nada Como vamos a perder esto Amigos y amigas No me voy a entender mucho más Y vamos a pasar directamente Con la ronda ¿Vale? Y vamos a ver si esto Lo terminamos Y acabamos por aquí el vídeo ¿Vale? Que no quiero dejaros aquí A medio de la partida La verdad Vamos allá amigos Está ahí en la zona de abajo Vamos a ver si esto Lo podemos terminar ya Vamos allá Me he puesto una usa Para asegurarme Que no me maten Sinceramente No voy a pedir Eh Oje C4 Vamos a tirar C4 Exactamente Perfecto Eso es bueno Que no nos hayan Vale Tengo un pavo cerca Lo tengo en la puerta Vale A ver si lo mato Tío Ok Vale Tengo otro cerca Solo esto aquí Vale Lo tengo detrás De la columna El pavo eso Muerto Lo otro lo tengo aquí Pegado en la puerta ¿Vale? ¿Vale? Vale Lo último lo tengo aquí Conmigo Lo pillas ¿no? Tengo un buceo bro Buena Si señor Pues nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme abajo en los comentarios Bajo vuestro punto de vista Cual es el operador Que se debería de comprar Primero Si eres un jugador nuevo En Red Bull 6 Yo espero que os haya gustado En lo que me he basado Para decir que es Kazkan La verdad Dejádmelo abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Y nos vemos En la próxima Chao chao Ahí se adiós